vamos a salir un rato a pasear ya que mi mamá estaba enferma y hace dos meses que nos salíamos y gracias a dios ella salió de esto y vamos a salir a divertirnos un rato mami cual pizza te gusta a ti mi amor a mí me gusta la pizza la tradicional esa que es de piña con jamoncito y bueno para ti igual pizza te gusta a ti a mí me encanta de pollo con champiñones la 4 que eso me encanta mi pizza favorita es la de pepperoni con champiñón esa es mi pizza favorita la mía es de maíz con queso que es hasta el final les comento que el centro comercial queda a una hora de mi casa la que puede pues la que no critica bueno mi gente ya estamos aquí parqueando ahora que estamos allá adentro le mostraremos lo que vamos a pedir ya mi esposa cambió de decisión para querer es frisbee me robaré el dicho de mi hija la que puede 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 y la que no que se rasque bueno ahí tenemos una seguidora de dulce maría miren como la quieren lo encontramos con la primera seguidora en el camino bueno mi gente les informo que nosotros nos comemos unos corteles o ceviche contra el ceviche aquí en este sitio donde venden los mejores ceviches ellos con pulpo calamar camarón y pescado que me cabe es y un pescado semi crudo que se llama tilapia una cosa exquisita ya tengo en la boca aguita cuando de los gomas vas a sentir que tienes el mar en tu boca a mi esposa le encanta y mis hijas primera vez que vienen y están fascinadas a luisa le gusta el pescado crudo mire esto no sé cómo se llama pero es rico como se llama calamar hola 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 como estas mi amor hola papa como te llama emily por ahí tenemos otro seguidor guau saludan el saludo de dulce maría será montada para que nos trajera De ahí hay otra vez y otra vez, o sea, espérate, un ratito, déjame, yo soy un cito pro, espérate, dime. Uy, están las seguidoras activas, ¿cómo están mi amor? Ven acá, ¿cómo te llamas? Ciara. Ay, tan linda. Bueno, yo no sé cómo se agarran estos palillos, pero así se van. Otros seguidores, mire, San José los Campanos están más activos. ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas? Leis. Leis. Canteado. Bueno, aquí tenemos otra seguidora también, ¿cómo te llamas mi amor? Sofía. King Kong, King Kong, no sé coger, coger los palos. Ay, lo cogí. Otra seguidora activa, ¿cómo te llamas? Oriana Hurtado. No sé comer esto, así que, así. Bueno, ahí están unas seguidoras saludando a Atenay, está la gente activa con Kikumora, Atenay, Justemaría y Luisa. ¡Qué bacano! Ese es la gente que nos apoya, mi gente. Bueno, y antes que nada hay que darle gracias a Dios porque nos ponen pan todos los días en la luz. ¡Qué amor! Bueno, ahí tenemos otra seguidora, saludando a Luisa, saludin. Un besito para la seguidora, claro. ¿Cómo te llamas? Deis. Bueno, ahora voy yo. Yo aquí tratando de comer. Bueno, ahí viene una seguidora, una seguidora de Kikumor, de Dulce María. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Samuel. Sí, 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 es que me da pena. ¿Te da pena? ¿Y por qué te da pena? Porque hay mucha gente. No me gusta que me vean. Te tienes que ganar a Luisa, ya sabes. Ay, no, eso es feo. Ya sabes, Dulce, tienes que tocar el botón blanco, ¿oíste? Vamos Luisa, vamos Dulce, vamos, vamos Eso Tirate, baby Vamos Dulce, vamos, vamos Vamos Que a usted Bueno Dulce María, estás rabiosa Sécatela, sécatela, sécatela Dulce, no dejes de colocar los pies, mami Coloca los pies, los pies Eso, apoya el pie, apoya el pie Apóyalo, apóyalo Bravo para la reina No crean ustedes que en esta familia todo es color de rosa También tenemos nuestras dificultades y nuestros problemas Pero tratamos cada día de disiparlos Haciendo cosas divertidas Saliendo a pasear Haciendo una relación con mi esposa Como si fuéramos novios Poniendo en práctica lo que escuchamos de la palabra de Dios en la iglesia Y siempre, siempre dialogando A nuestras hijas, así como las premiamos, también les damos sus reprensiones En esta familia también se regaña También se prohíbe la calle En esta familia también se prohíben malas amistades Aquí también se pasan días y horas disgustados También sufrimos, también lloramos Pero lo importante es que también oramos Un día escucho un consejo de una persona sabia Cuando salgas con tu familia, gástate todo el dinero que puedas Obviamente sin quedar sin un peso dentro de la casa Con esa frase no quiso decirnos que quedáramos limpios y sin dinero Simplemente que cuando salgamos con la familia Disfrutáramos lo más que podamos Porque habrá un día donde estemos ya ancianos Y no nos volvamos a ver de esta manera Espero que les haya gustado ¡Chao!